La barra pescadora se te va a llevar Un borrullo para el muero que no le va a matar Un borrullo para la arena y nada más Se ve en tantos años en ti el Paraná Yo soy del agua la canción Que se perdió en el barroca Por Anderrián, un paisano, un sueño de amor De la ribera soy el peón De río hermano pescador Y en Martín Sánchez con guitarra soy cantador 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 Yo soy del agua la canción Que se perdió en el barroca Por Anderrián, un paisano, un sueño de amor Y en Martín Sánchez con guitarra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video